Debajo de un arbolito bonito y enverdecido Nos dimos besos y abrazos, ese árbol nos dio cobijo A la sombra de aquel árbol, surgió la primer locura Las ramas llenas de envidia, contemplaban tu hermosura Debajo de un arbolito Me diste lo que quería El árbol se dio bien cuenta, que no hablo con la mentira Debajo de un arbolito Fui tuyo y tu fuiste mía Hay cosas que no se olvidan, aunque pasen muchos años Yo recuerdo con frecuencia, esas que tu y yo pasamos Debajo de un arbolito Me diste lo que quería El árbol se dio bien cuenta, que no hablo con la mentira Debajo de un arbolito Fui tuyo y tu fuiste mía Fui tuyo y tu fuiste mía